Están enfocadas en redistribuir el espacio de la calle, promover traslados en diferentes modos de transporte, promover la cultura vial como respetar las intersecciones, ceder el paso, no pisar la cebra peatonal, uno por uno, entre otros. Este lunes, la titular de la Secretaría de Movilidad, Alejandra Rubio Acle, junto con la alcaldesa, Claudia Rivera Vivanco, presentaron el programa Visión Cero, el cual busca disminuir las muertes por accidentes de tránsito. Entre las estrategias para combatir los incidentes son implementar la figura del uno por uno, eliminar la vuelta continua a la derecha y disminuir la velocidad permitida a 50 en vialidades primarias. Por lo anterior, aprovechamos para sondear a los poblanos acerca de estas propuestas. Que está mal, porque dando vuelta a la derecha continua se agiliza, se agiliza el tráfico y le da una pauta a que los de tránsito abusen de los conductores. Yo creo que todo lo que tiene que ver con seguridad vial es correcto. Perfectamente bien, hay comunidades chiquitas como Cholula y es muy funcional, para mí está excelente. Es muy bueno, es mejor seguridad para nosotros y para los peatones. Ah, formidable. Formidable, ya hace falta, ya tiene que ser, ya son tiempos. Muy bueno, me parecen perfectos. Estaría bien porque ya en el centro ve que nos quieren poner de a 30. Cabe destacar que las estrategias surgen meses después de que una unidad, Galgos del Sur, le arrebató la vida a Emanuel Vara Centeno, director de gestión de movilidad municipal. Otro caso similar le ocurrió a una mujer que pretendía cruzar la calle cuando una Ruta 3 la atropelló, esto a la altura de Walmart de Reforma. En ambos casos, los testigos señalaron que los conductores manejaban a exceso de velocidad. Pese a que las recién anunciadas estrategias para prevenir accidentes viales parecen ser bien vistas por algunos, lo cierto es que no siempre son llevadas a cabo, ni por el peatón, ciclistas y hasta los conductores. Muestra de ello son las bahías ubicadas en al menos seis colonias de la capital, las cuales ya levantaron las quejas de vecinos, quienes acusan la reducción de carriles, lo que provoca más tráfico. Para Intolerancia Diario, Dulce Fernanda Torres.